no tienes para la comida pero si tienes para los tickets si tienes para los tickets te ríes pero ayayra tengo casi tres días pidiéndole comer y nunca hay nada en la estufa no digas groserías, hoy es día de la ceniza donde esta tu cruz con las mismas cosas de aquí te voy a hacer una cruz vergüenza deberías de tener 30 dólares gastadas no, no va a ser mal en que orden pues es que no me trajiste porque no puedo hablar malas palabras hoy es día miércoles de ceniza ok, nada de malas palabras por favor y en inglés en, oh es cierto en inglés si puedes decir 30 dólares y apenas me saqué un ticket o sea mamá, tú sabes perdimos no, no, no digas perdimos perdí con un ticket de 10 dólares gané 20 dólares ajá ok haz de cuenta que ahí gané 10 ya ajá ok con ese de 10 ajá digo, con esos 20 dólares compré 2 y otro más el vicio el vicio miren lo que es el vicio pero nomás perdimos es más Jaime no llevo perdido ni un 5 yo sí porque acabo de invertir otros 10 no Jaime no Jaime no Jaime sacando las cuentas se invirtieron 10 dólares ¿verdad? ajá 10 dólares y es lo que vamos a ganar aquí 10 dólares no, pero yo invertí 10 dólares con los 10 compré 3 te pierden 10 dólares y ya me descubrí compré ya ves ya ves compré ah bueno este es lo que te perdiste así que no tenemos perdido nada yo sí yo perdí no, aquí están aquí están ma, pero no neto ya deberías dejar ese vicio mejor dedícate a fumar ay, no hay por qué eres tan pendejo ay, él los compró él compró ustedes saben bien que yo no compro un ticket de 10 dólares yo compro un ticket de 3 dólares de 2 dólares no sin mucho sin mucho compro de 5 este anda comprando 30 dólares ay, pero ¿dónde está la comida? ya la voy a hacer ahorita ¿qué vas a hacer? oh porque hoy no se come carne quiero que sepas ojo de toda tu reverenda abuela ¿qué, ma? me trajiste lechuga, Jaime ¿me traje lechuga? se traje lechuga ingazo madre ahhh ¿y qué me pediste? repollo, Jaime repollo ingazo mamá, entonces oh, mira esa va no, no porque después no te la van a querer cambiar o vamos porque no, no, yo no ¿sí me la cambian así? ¿cómo lo compraste? ahí ¿sí me la cambian? ¿cómo no? mira, va a ser la excusa para regresar pero me va a decir ¿por qué vas a comprar más tickets? dile que digo yo que a él oh, no, no voy con la chinita voy con la o le compro ahí ¿o le compraste el repollo? ahí, mamá en el súper en la en la número ahí con con el árabe ay ay ahí mamá son estos ah, no, dile que te lo que por favor que yo te encargué repollo no, lechuga y te lo cambian te lo tienen que cambiar me lo tienen que cambiar ah, abuelita de balma dijo chano ¿a quién? y si no le decimos a la mini ¿a quién? ¿a quién? que abuelita dijo chano si no le decimos a la mini ¿quién es la mini? ay, por la hermana del pato dona a ver, abuelita ¿cómo era? mi mamá me encargó repollo y según yo le traje lechuga no, según tú no no, pues es lo que me encargaste mamá, ya déjanos sí, no, pues cámbialo un ticket ¿pero de qué me sirve un ticket? Jaime pues a lo mejor ese ticket nos sacamos 50 no a lo mejor nos podemos sacar un millón tú crees que nos saquen mamá ¿qué harías tú con un millón de dólares la neta? sí, Jaime ¿sabes qué haría? ajá te daba la mitad ¿me dabas la mitad? sí, para que te fueras a la ajá ajá no puedes decir malas palabras ajá mira, con un millón ajá te daba para que compraras una casita cash con un millón una casita cash te daba 500 mil yo con la neta me fuera para México mamá con 500 mil una casita cash de unos 400 mil ajá y vives el resto de tu vida sin pagar renta pero después ¿quién te va a mantener? ay, pues allá en México también ya agarro allá en Mochico ¿cómo dices? ya agarro el 65 y más ¿qué es eso? pues allá la gente que tiene 65 años mamá, café a estas horas ay, tenemos que ir para allá mamá y tienes que te estaba haciendo un café no, y voy a hacer comida todavía puta ¿qué vas a hacer? bacon con estoy esperando que me traigas el repollo Jaime si no, no me vamos y no me vamos a ir nunca tú no te preocupes tengo 4 minutos mamá ah, bueno pues ya que me traigas el repollo veremos a ver ¿qué te parece lechuga con bacon? a mí a a mira Jaime ¿qué más? no puedo hablar mal las palabras ya vente a chicar tu madre ándale me pichicete me faltan exactamente 3 minutos ¿para qué? ¿ah? ¿para qué? para que pare de llover ah ya viste el itinerario ¿el qué? ya viste el itinerario sí es que estoy esperando pues aquí me está avisando aproximadamente en 3 minutos va a parar de llover para los que no saben aquí en los Southgate tenemos lluvia que feo que feo ama para los que no saben voy a hacer de comer para mañana para el lonche de tu papá para el lonche de mi papá sí yo ya estoy casi lista Jaime ya te bañaste ok me faltan exactamente 2 minutos ya Jaime ya vente hombre ¿por qué me quieres correr? ¿quieres que me lleve el galón de agua? ah sí ¿cómo no? ok pero dame dinero pues hasta que oye hasta que abriste la boca para algo razonable fíjate ¿qué? hasta que abriste la boca para algo razonable no ma fíjate ¿cómo ven esto? mire guache ustedes creen que esto es justo mi idea trabaja en una marqueta donde dan agua donde te llenan los botes y tengamos que pagar nosotros eso no es justo ma ¿quién te dijo que le regalan el agua a tu papá? sí se la regalan ¿qué te la van a regalar? si el pinche patrón de tu papá es más coca la verga Jaime ama los chinos no son codos no no ¿qué va? no los chinos son razonables ama una cosa es razonable esto es el pendejo no le entiendo en qué viene el sentido de pendejo si tú vas a pagar un pinche dulce mismo que paga no le van a regalar ¿qué le regalan? ama yo si estuviera en una situación de mi edad yo me ¿cómo se llama? ¿te autorregalabas? no yo me me robaba todo ¿te robabas? ajá ni modo que el chino vaya a decir ¿sabes qué? me hace falta 15 centavos parece que no conoces a tu papá no sentir un pedo por no abrir bueno pues yo ya me voy ok pero mi mamá va a hacer la salsa huevona ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen esta salsa? no con salsa huevona es con la que huevona sale el de este ok no pues adiós ama bye espero que ahora no me entregas este toma este ¿cómo se llama? ¿qué? ¿bananas? no bananas aquí hay ama aquí lechuga también tengo ahí una lechuga se tiene que decir espero que no me traigas un árbol ahora bueno pues ama ya me voy ¿me quieres? vete con cuidado Jaime si ama porque está lloviendo Jaime ¿por qué siempre tengo que hacer yo las cosas? ¿por qué tú no puedes hacer las cosas? pues fíjate que a partir de este momento ya estoy arrepintiéndome ¿por qué ma? porque nunca siempre que te mandas la otra vez te mandé a comprar te mandé a comprar queso y me trajiste crema no la otra vez te mandé a comprar molida de res y me trajiste molida de res bueno pues feliz miércoles a todos feliz miércoles de ceniza ¿verdad ma? sí dile a la gente feliz miércoles de ceniza feliz miércoles de ceniza esa gente bonita recuerdenles que hoy no se come carne de ninguna tipo de carne no de ninguna si quieren coger a la noche no van a poder comer carne tienen que coger antes de las 12 no antes de las 12 después de las 12 ma después de las 12 bueno pues adiós mi gente nos vamos mira watch Dodgers saludos espérense déjame que vean como está el clima afuera está feo está bien feo ama viene cerrar la puerta está feo el clima miren nomás miren nomás que feo que feo ama las llaves tráemelas por favor la llave que lleva el ticket si ama llevo el ticket por favor apúrate porque me estoy mojando en el cajón ama sigo insistiendo porque eres tan pendejo eh sigo insistiendo porque eres tan pendejo no ma no me digas así por favor no porque se te va a quedar se te va a quedar bueno ma vamos a ver vámonos quieren que me vaya en el carro permítame permítame a ver si me quieren cambiar bueno mi gente me despido de ustedes solo quiero desearles un feliz miércoles de ceniza acuérdense que hoy no se come carne a rato tenemos que ir bueno realmente voy a llevar a mi mamá a comer unos mariscos es más realmente no mariscos un sushi se mató un sushi voy a llevar a mi mamá a comer un sushi porque le tiene que hacer lunch a mitad y nos vemos en el siguiente vlog oh y todavía no sabe nada de la placa ya este fin de semana lo abrimos adiós